La decisión de lucir mi cabello tal como lo llevo, tal como él es, digamos que en su momento no fue influenciada ni por nada ni por nadie. Simplemente yo llegué de la oficina un viernes de trabajar, tomé la decisión de quitarme las extensiones y dejar al cabello ser. Sincillamente estaba cansada de las extensiones. Entonces es algo muy curioso porque digamos que para esa época yo me quitaba las extensiones justo en el lugar donde me iban a peinar. O sea, no dejaba el cabello respirar ni un día. Eso era donde me llegaba a peinar, allí mismo me las colocaban. Pues no aceptaba mi cabello. Pero fue una decisión que todo mundo en su momento cuando yo la tomé era como que vos te vas a quedar sin extensiones. A ver, digamos que ha sido un viaje y un proceso maravilloso del cual no me arrepiento y simplemente es mi cabello. Está herido a mí, entonces por esa razón fui entendiendo el por qué decidí dejar mi cabello al natural tal como es.